Vemos, que lindo, hermoso, este barcito, muy lindo, este es, yo estoy buscando y tu no apareces, miren mi gente, si, ahí eso es, esto es de dulce también, es como de más, parece que son unos dulces más falsos, vamos a verlo, otra tinta de dulces, chocolate, huele rico, vamos a ver, pues miren, ay, estos son mis chocolates preferidos, los que me gustan, y yo ni lo reconocía, esto es para que yo me vuelva loca, mira qué belleza esto, vamos a ver los precios, mi gente, 29.95, esta cajita, aquí hay más, esta caja, 17, oh, 17.95, hermosa, 17.95, creo que de aquí me voy al par de cajas, mi gente, que tenemos más, 34.95, esta bolsa, no sé cuántas libras tiene, pero pesa bastante, tiene de todos los sabores supongo, que tenemos, 34.95, 34.95, estos son otros sabores, creo, diferentes, y pesa igual, mucho, aquí lo tenemos en la típica bolsita, que siempre lo vemos, 9.99, mira, 9.99, igual que en el súper, este chocolate está expirado, miren que, esta es 4.50, 4.50, 4.50, 4.50, esto está más o menos la misma, verdad, sí, sí, esto no es tan caro, la misma, el mismo precio de Walmart, pero estos son los que tú compras, ¿verdad? Sí, y mira, es lo mismo, mira, 15 dólares, la caja grande, estos son los mini, esto no lo había visto, el 9.95, viene más chiquito, mire el chocolate, no, eso sí debe de saber brutal, mi amor, chocolate, no, ¿cuánto cuesta la bolsa? Bueno, si es lo que yo me dejo saber de aquí, 21.95, ¿y por qué? Este dice 6.95, y mira, para tomar el chocolate, claro, seguro es este que está aquí, el negro es el, sí, oh, pero, este es el negro, no, ese, mira a ver, este es Double Shutter, sí, que no sea chocolate negro, me voy a llevar uno, la cancita, oh, este es moca, oh, sí, quiero chocolate, quiero chocolate, este es chocolate con jugado, ok, aquí tenemos más bellezas para regalo, miren qué bello, esta es cajita 22.95, miren, aquí tenemos estas, vendidas al 95, que bella, para regalo, muy linda, ¿verdad? Si la china estuviera, si yo estuviera trabajando con ella, le llevaría, mira qué bello esto, y aquí tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos brownie, de la misma marca, aquí tenemos a los brownies, 5.50, 6.95, y fresco, vainilla, caramelo, son los tópicos de mantecado, chocolate, mira esto, 14.95, este viene ahí bien, bien espeso, bien puro, para la gallera, si quieres también, y tenemos esto para derretirlo, para las fresas, de todo, 6.95, miren, y aquí te preparan, al momento, algún postre que tú quieras, con chocolate, y aquí están las otras bolsas, ok, 50% de descuento, mira, coge un y el otro, 50% de descuento, están a 34, así que, eso es todo, yo los dejo, voy a comprarme el mío, hablamos ahora. ¿Qué es? Sweet to style, dice gelato, sweet, sí, ok, vamos a ver, es el gelato, esto está aquí al frente del Hotel Flamingo, miren, aquí está, miren, 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 vamos a ver cuándo cuesta una gomita de esta, un botecito de esta gomita, de esta gomita, 9.95, ahí está el precio, hay diferentes sabores, con azúcar, sin azúcar, la nueva 95, esta de acá, 12.95, ok, diferentes sabores, y aquí los dulcecitos, tienen diferentes precios, pero en la 15.995 y 5.95, ahí está, miren, qué rico, miren, 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 los diferentes sabores, ¿qué es eso? miren, dice, de miel, miren, rícura, esto es para que te te haga agua, a la boca, hasta la cerveza, miren, miren, tiramisu, chocolate caramel mousse, cheesecake, este chocolate raspberry mousse, y aquí, mantecado, Aquí hay más gomitas y aquí hay más gomitas y ahí está la chica muy amable. Esta es I Love Sugar. Vamos a ver si es verdad. Este es Los Amantes del Dulce. Los Amantes del Dulce. A la entrada, miren. A la hora. Estaban por aquí con todo tipo de gomitas, miren. De cuales quieren, todos los gustos y sabores. Miren, vamos a quedar. Ay, Pimas viene aquí. Miren, miren, miren. Paleta de poder. ¿Cómo está? Oh, my God. Esto es para una sobrenosis de dulce. De verdad, de verdad, de verdad. Miren aquí. Oh, my God. Donuts de dulce. Hay que llevarle uno a estos, a más que a todos. Oh, no hay. Los Amantes del Dulce. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Miren un ejemplo, esta bolsita. No tiene el precio. Miren aquí. Estos son hechos aquí de puro chocolate. Miren acá. Miren aquí. Con chía. Con chía. ¿Cómo se llama así? ¿Eso chía? Oh, esto se ve riquísimo. Esto se ve riquísimo. Están aquí mismo dentro del hotel. Y vamos a buscar algo para tomar porque me moro el hacer. Aquí tenemos más tiendas. Y para allá. Esa tiendas Capri en Puerto Rico. Esa tiendas Capri en Puerto Rico. Esa tiendas Capri en Puerto Rico. Igualitas, ¿verdad? Esa tiendas Capri. Igualitas. Tenemos Hermes. Mira, estamos en Puerto Rico. Oh, estamos en Puerto Rico. Verlo ahí. Mira que estamos en Puerto Rico. Entra ahí a ver cuánto te van a aparecer. Tenemos esta de acá. Estamos en el área de... Esto es bello. Esto es como si es un pequeño mol acá adentro. Sí. Exacto. Y la verdad que esto es otra cosa. Esto es un mundo. Vamos a ver qué hay porque esta área no la hemos caminado. Vamos para el área de... Mira que bello. Vamos a ver aquí. Miren. Esto es un ejemplo. Oh, ahí sí. Ok. Este es de postre. Sí. Es un gelato toffee. Sí. Y no le llaman las tapas. Oh, sí. Mira aquí. Mira aquí. Qué bello. Mira qué hermoso. Aquí hay de todo tipo de sabores. Hola. Hola. Miren qué guau. ¿Qué ustedes piensan? No, es que yo me he quedado loca. Mira. Con todas estas bellezas. No, ahora no. Miren estos rap ahorita. Oh. Mira aquí también podemos desayunar. Sí. Cuando... No hay que ir... Mira qué belleza, papi. Pero nos va a quitar el hambre. Se ve bien. Vamos a comer. Venimos ahorita. Sí, no, yo lo sé. Pero te estoy diciendo que... Sí. Y ustedes, déjenme en los comentarios cuál es su favorito. Ok. Ok, vamos a seguir caminando. Vamos a seguir mirando. Pero está hermoso el lugar. Muy, muy bello. Me encanta. Todo como se ve. Tiene su balcóncito. Oh, como... Mira ahí. Eso es lo de la piscina. Ok. Y no se podrá salir allá. Aquí hay más. Sí. Reps room. Ahí están los baños. Tenemos... Por aquí tenemos más tiendas. No sabe. No sabe. Oh, pero no se puede... Solamente se puede ver de lejos. Vamos a ver el área de la piscina. Ok. Está cerrada. Oh, sí. Está frío. Sí. Ok. Este es el área de la piscina. Está cerrada. Pero se las voy a mostrar. Vean qué belleza. No. Sí. ¿En dónde? En la zona. O sea, que sí se puede. Sí. En la... ¿Hasta qué hora estará abierta para la... Pues la noche. ¿Mieres qué? Mira ahí está el día. Ah, pues sí. ¿Quieres caminar para allá? Vamos a ver. Vamos a ver la piscina. Mieres qué belleza. Mira. Si yo me encuentro una señora mayor aquí. Millonaria. Oye. Adivine. Votado. Me llevo. Votado. No sé. No sé. Con esta... Me imagino que el agua está... Debe estar más frío. O más frío. No. Ellos la ponen... Sí. Sí. Le seguimos enseñando. Estamos en el área de la piscina. Está hermosa. 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 Vean qué bello. Vean qué bello todo es. Bajamos para que puedan apreciarlo. Pero está... Bellísimo. Bellísimo. Hola amor Esto está muy bello El olor El olor es increíble Mira que suena este pasillo Mira que suena este pasillo Mira que suena este pasillo Oh my god Esto está muy bello Y hay otra piscina por esta vacía Feliz Feliz Pero él está grabando Díganme ustedes si esto no es un hermoso Aquí papi está en el mismo velo Pero es que esto es bellísimo Este es el otro pasillo Este es el otro pasillo Nosotros hasta el lado de un poquito Hay tantas cosas bellas Pero esta está bien grande Imagino que para verano es que la tienen La tienen ya Pero esta es vacía Ojo yo Pero Ya no lo he dicho Pues nada Así es Te veo Yo lo tengo como Voy a tomar tu foto Bueno Bueno Este es el otro pasillo Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Gracias por ver el video.